Bueno, la verdad que son varias cosas. Ahora, en este momento, estamos descubriendo el mural que ganó el concurso Ramón Carrillo de la provincia de Misiones, acá en El Dorado. Es un concurso que hicimos entre cultura y salud federal para poder homenajear al personal de salud y que quede, decíamos recién, que para poder seguir adelante con fortaleza siempre hay que tener memoria y en esta pared es la memoria del homenaje a todo el equipo de salud porque el arte es sana y es muy, muy importante recordar, valorar, homenajear a quienes fallecieron y realmente jerarquizar y poder reconocer a quienes dieron respuesta en esta pandemia que fue la crisis humanitaria más importante de los últimos 100 años. Seguimos, estuvimos a la mañana en Posadas, venimos de Oberá, ahora El Dorado, que son los tres centros de Argentina y de la región de las Américas que están haciendo un estudio, en la segunda parte de un estudio muy, muy importante de fiebre amarilla y triple viral, así que nos faltan 50 pacientes, 50 sujetos no son pacientes, son voluntarios, para poder terminar de enrolar los 410 y poder avanzar con este segundo estudio que hace que tomemos decisiones no solo en las ciudades, sino en el país y en la región, así que es muy importante el rol de Misiones en ese sentido. Y el lunes empieza, mañana empieza la semana de vacunación de las Américas, así que vamos a hacer el lanzamiento de Bernardo Yrigoyen, así que mucho trabajo en la provincia. ¿Cómo viene la situación a nivel nación con respecto al dengue? Bueno, la fiebre amarilla, la vacunación había dicho, pero el dengue que preocupa a muchas provincias. Bueno, el dengue, ustedes lo saben mejor que muchas otras provincias, Misiones tiene dengue habitualmente, pero trabaja todo el año para minimizar ese impacto, para disminuir los criaderos, trabaja de la manera que hay que trabajar, que es la provincia con los municipios, los intendentes se involucran en la respuesta al dengue y la comunidad también está muy informada. Es una enfermedad que tiene un componente de prevención y de trabajo muy comunitario y muy intradomiciliario. Estamos, por supuesto, con un número de casos importante, cada dos o tres años hay brotes y últimamente los brotes fueron más altos que el brote anterior. Así que ya en lugares donde hay circulación sostenida de distintos tipos, es más posible que haya casos graves y en los lugares muy densamente poblados, como el AMBA y Tucumán, la proliferación y el aumento también es habitual que sea como el que se está dando. En este momento, sobre todo en AMBA y a nivel total país, estamos viendo que están dejando de crecer semana tras semana, eso es bueno y esperamos que eso se consolide y se empiecen a disminuir los casos entre dos y cuatro semanas con las bajas de temperatura y con la circulación que ya hubo. Lo que estamos trabajando y fortaleciendo ahora es a la comunidad, las maneras de prevenir, que es evitar la picadura de insectos, evitar en casa que haya agua estancada para que puedan criarse, digamos, los criaderos de los mosquitos. Y si tienen síntomas, que es fiebre, dolor atrás del ojo, dolor corporal, puede haber náuseas, vómitos, consultar. Inclusive si baja la fiebre y vuelven los síntomas, ese es un símbolo de alarma para consultar y que en los centros de salud puedan prestarle cuidado. A tres años del COVID, Ministra, ¿quedan secuelas? ¿Hay que seguir cuidándose? Bueno, hay como dos ejes grandes. La primera es que es un virus que no va a desaparecer, va a seguir circulando estacionalmente con todos los virus respiratorios. Por lo tanto, quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, es muy importante que sigan vacunándose. Ahora estamos... Hubo ayer una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para ya definir seguramente las personas que pasaron más de cuatro meses, sobre todo si tienen condiciones de riesgo, recibir el refuerzo. Y a partir de ahí, la vacunación anual va a ser la recomendación. Esa es la situación específica en relación a COVID. No tenemos riesgo de que haya desborde del sistema de salud, no tenemos riesgo... Esa situación de pandemia como un virus nuevo que infecta al ser humano y que se transmite de persona a persona y al que toda la humanidad es susceptible, ya pasó. Pero no va a desaparecer, así que hay que seguir cuidándose y vacunándonos. Y el impacto más importante ha sido y sigue siendo, todo el equipo de salud sigue prestando cuidado y recibiendo demanda de atención de enfermedades crónicas que no fueron controladas, de enfermedades prevenidas por vacunas, que bajaron las coberturas, de diagnósticos de cáncer tardíos, porque bajaron los controles en todo el mundo. Entonces, por supuesto, el impacto en salud mental. Así que esos son los dos ejes en los que se está trabajando a nivel nacional con las provincias, con los municipios, como siempre. No sé si sigue la transformación de lo que han sido justamente la salud pública en todas las provincias. Misiones ha tenido un rol protagónico y acá en la Ciudad del Dorado hemos tenido, digamos, asumió el doctor Durán y comenzó la pandemia. No sé si pudo evaluar, cómo pudo calificar, cómo pudo ver esta transformación que ha tenido el Hospital Samig del Dorado. Fabio, no entré al hospital, acabo de entrar. Vengo viendo y vengo escuchando de Conector, digamos, toda la inmensa inversión que se hizo, el trabajo, la reformulación de todos los hospitales y la construcción de hospitales nuevos en otros lugares para descentralizar y acercar la salud a la población. Eso es muy importante, es una decisión política muy importante, más allá de la atención primaria que tienen ustedes en la provincia, que es pionera y es un ejemplo a nivel nacional. Me contaban también cómo se fue extendiendo el hospital y cómo entrando hay neonatología y hay, digamos, servicios de última generación. Así que ahora los visitaremos. También me contaron que durante la pandemia se atendió a casi media provincia, media programática, ¿no es cierto? Así que se fueron trabajando, hicieron redes como se fue recomendando y trabajando en conjunto. Así que enorme el trabajo de la provincia, enorme el trabajo del municipio, enorme el trabajo del hospital y de todo el equipo de salud.